Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y atención, atención que a Biden se le va la cabeza Y si no, vean el siguiente vídeo donde llama literalmente a un periodista de la Fox Estúpido hijo de puta, mírenlo Atención amigos que la momia saca los dientes cuando le hacen preguntas que no le gustan Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Maybor Petit Buenas noches Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo desde acá, desde los Estados Unidos ¿Qué le ha pasado a nuestro querido Biden que ha dicho esta palabra tan fea de un compañero de la Fox? Está mostrando ciertamente lo que es Porque si se revisa la historia de Joe Biden cuando era senador, ese era un comportamiento habitual Es muy triste y lamentable y ha sido un escándalo acá en los Estados Unidos A nivel de los periodistas y del cotilleo Más no a nivel de la prensa porque existen todavía los medios de comunicación corporativos Que ofrecen un respaldo a Biden sin ningún tipo de limitaciones Y por ello pues este muchacho que es un reportero de la Fox Ha dicho que en un principio porque no lo había escuchado Y posteriormente cuando lo oyó, él recibió un llamado de Joe Biden para pedirle excusas Pero ahí prácticamente quedó en claro hasta qué punto un presidente de los Estados Unidos Puede decirle esto a la prensa Si se hubiese presentado un incidente como estos Cuando Donald Trump era presidente o cuando George Bush era presidente No te puedo explicar qué hubiese ocurrido Muy probablemente todos los medios de comunicación Se hubiesen puesto de acuerdo para hacer un boicot, etc. Pero en este caso en particular, como es un reportero de un medio conservador No ocurrió absolutamente nada Veibor, vamos a lo fuerte del asunto Los intereses de Biden, de la familia Biden en Ucrania Y los intereses también de Soros, que lo vamos a ir viendo Declaró abiertamente que había intervenido en el golpe de Estado de Ucrania Quiero leerte la siguiente noticia Dicen que el hijo de Biden es director en la mayor empresa privada de gas de Ucrania Meibor, Hunter Biden, ¿por qué está detrás de esta empresa y precisamente en Ucrania? Mira, este evento ocurrió ya hace algunos años El proceso de nombramiento de Hunter Biden como miembro del Consejo Directivo de Burisma Holding Se produjo hacia los años 2014-2015 y se hizo una especie de cabildeo por parte del hijo de Joe Biden Para que de alguna manera se hiciera política basado en el nombre de su padre Que para la época era vicepresidente de los Estados Unidos y Obama era el presidente Esto generó una gran discusión y todavía la historia pareciera no estar contada completamente El Senado de los Estados Unidos hizo un reporte en particular Donde señaló que había una especie de conflicto de intereses en que el vicepresidente tuviese un hijo Que estuviera en una empresa de gas de Ucrania Y como miembro directivo le pagaban 50 mil dólares al mes Pero ese joven para la época, 42 años tenía, no tenía la capacidad, no tenía currículo No sabía absolutamente nada de gas y el único criterio que fue tomado para designarlo en ese cargo Era que era hijo del vicepresidente Joe Biden para la fecha Lo cual pues ha generado también una crisis a posteriori Porque esto trajo como consecuencia una acusación que conllevó posteriormente a un juicio político Contra el expresidente Donald Trump basado en una información que muchos consideraron falsa Lamentablemente esto no se corrigió Y lo que hubo fue un incremento en la capacidad del ciudadano norteamericano De ver cómo se maneja la política y la corrupción en Washington DC Hunter Biden no fue sancionado El vicepresidente para la época, hoy presidente Joe Biden Tampoco fue investigado Y todo se limitó a un informe del Senado Y a unas investigaciones en el Departamento de Justicia Que no han continuado porque Joe Biden llegó a la presidencia En Ucrania, te digo Jesús, esto trajo como consecuencia Entre otras cosas una salida de uno de los fiscales Y posteriormente dos informaciones que se dieron contradictorias Una que el fiscal saliente que estaba haciendo una investigación de corrupción sobre Burisma Contempló la posibilidad de prácticamente señalar que Joe Biden había interferido directamente En que lo echaran de la fiscalía Porque estaba investigando a Burisma donde su hijo actuaba en su nombre Y posteriormente esa otra parte o versión de la realidad en Ucrania Señaló que el fiscal había salido porque estaba flojeando Y no quería investigar la corrupción En el uso de los fondos entregados por el gobierno de los Estados Unidos Y que habían sido señalados como un objeto de corrupción Por tanto, este caso no tuvo un final Aquí en Estados Unidos todavía se está esperando Las conclusiones de esa investigación Que como te digo surgió en los medios a partir del año 2019 Y por supuesto que esa investigación no ha concluido Meibor, me has hablado de los famosos fondos Que eran 5.300 millones de dólares Que Biden era responsable que se mandaron a Ucrania Y que no se sabe muy bien en qué se gastaron en Ucrania En la época Obama cuando Biden era vicepresidente Y todo eso al final se lo denunció Giuliani en su momento Pero como tú has dicho se ha quedado en nada Pero ¿qué relación tiene la familia Biden con el señor Soros? Y sobre todo porque es que Soros abiertamente Ha hablado de que está implicado en el golpe de Estado Que se dio en Ucrania en el 2014 ¿Era toda una trama de Soros, Obama, Biden Para cambiar el gobierno de Ucrania Y dar golpe de mano en ese país Para poner un gobierno que fuera más cercano A las tesis de Estados Unidos? Pues pareciera que sí Eso incluso te digo hubo una investigación al respecto Pero no llegó a ninguna conclusión Porque cuando se empezaron a hacer las investigaciones Sobre los montos de dinero que Estados Unidos entregaba a Ucrania Como ayuda para el establecimiento Y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en ese país Se corrió la información de que esos fondos Habían sido dilapidados por el gobierno Y por varios funcionarios Que habían abierto una investigación A través de este fiscal Cuyo nombre, el apellido era Chonkin Y que él dijo que lo habían echado de su cargo Porque él estaba haciendo investigaciones Sobre esos fondos Pero luego hubo una contranarrativa Que decía lo contrario No hay ninguna duda en el apoyo de George Soros A los Biden y a Obama De hecho pareciera que trabajan en conjunto Acá, como te digo, en los Estados Unidos Es muy fuerte Toda la organización Y todo lo que es la parte de cabildeo De George Soros Donde hay una participación directa De todos sus funcionarios En entes gubernamentales Aquí George Soros opera en la formación de fiscales En la formación y apoyo económico De candidatos a pequeños gobiernos Como alcaldías o gobernaciones, etcétera Y la presencia es prácticamente imponente Yo te puedo decir que nunca antes George Soros había estado tan cerca de la Casa Blanca Como en los actuales momentos También se le ha señalado a la señora Kamala Harris Como haber sido o haber sido empujada Por estas fuerzas y ONGs Que apoyan a George Soros Y de hecho cuando se estaba realizando La campaña electoral Y todo el proceso que vino posterior Que ya acaba de cumplir un año Joe Biden en el poder El movimiento y el papel de Soros Y de sus organizaciones Fueron claves para el proceso De elección y mantenimiento De este primer año Que aunque ha sido bastante desastroso No se corresponde con lo que dicen Los periódicos o los medios de comunicación Porque tienen una línea de apoyo Directo a la Casa Blanca Te voy a hacer una pregunta Ya muy concreta y terminamos ¿Crees que Biden está llevando a toda Europa A un conflicto bélico Más que por defender una supuesta democracia Para defender sus intereses económicos Directos de Biden y su familia? Eso sería bastante compleja una respuesta Porque hemos visto la posición por ejemplo Del caso del gasoducto ruso Y la posición que se ha tomado esta semana En el gobierno de Joe Biden De prácticamente prohibir el gasoducto Aunque el beneficiario del gasoducto No son los Estados Unidos Sino Europa Y particularmente Alemania Eso llevó a la suspicacia Y a la discusión De que por qué realmente Se estaban moviendo los funcionarios De Joe Biden En una dirección contraria A varios de los intereses Que parecieran tener Los otros países de Europa También se escuchó con mucha Crítica La posición del Departamento de Estado Con relación a Beijing Cuando le advirtieron prácticamente Una vez que Xi Jinping Otorgó su apoyo A Vladimir Putin De que ellos iban a cruzar Una línea Y que iban a pagar Unas consecuencias muy fuertes Es Estados Unidos Amenazando a China Es Estados Unidos Amenazando a Erdogan Porque Erdogan Se ofrece como Un mediador Para el tema de Putin Es decir Vemos como hay Una influencia muy fuerte Por parte del gobierno De Joe Biden Y que a veces Pareciera sobrepasar La posición inclusive De la misma Alemania Que lo hemos escuchado A varios de sus funcionarios Señalar que no están de acuerdo Por ejemplo Con sanciones mucho más fuertes En el sistema financiero O bancario De Rusia Por lo que se está Pasando en Ucrania Es decir Hay como dos o tres versiones De una política De la comunidad europea Y el empuje fuerte Por parte de los Estados Unidos Y cuya respuesta En relación a la naturaleza De esas decisiones Todavía se desconocen Meibor Muchísimas gracias Por habernos atendido Desde el otro lado Del Atlántico Que me han dicho Que estás en Miami ¿No? Así es Estoy en Miami Vaya cambio ¿No? Vaya cambio De frío de Nueva York Al calorcito Más de 70 grados De temperatura En diferencia Así que estamos por acá Disfrutando del calor Pues nada Disfruta Que te lo mereces Un fuerte abrazo Y cuídate mucho Un fuerte abrazo Jesús Un saludo a la audiencia Pues amigos Han escuchado A Meibor Hacer un relato Que yo creo Que hay que poner Sobre el mantel Para entender Lo que está pasando En Ucrania Que Estados Unidos Va a lo suyo Y le importa Un pimiento Que le pase a Europa Señor Pedrosa Yo voy a tomar Esta intervención Para retomarla Del bloque anterior ¿No? Porque ayer Hace unos días Sí, pero repóndame a esto Pero es que Hombre Pero ya Te voy a decir Como espinoza De los monteros Pero le respondo Lo que usted quiere O le respondo No, no Quiero que Lo que estamos hablando Luego habla usted Y lo enlaza Estamos hablando De que Estados Unidos Está actuando En la cuestión De Ucrania En contra Incluso De los intereses De sus aliados Como acabas de decir Para empezar Que por fin Alguien dice eso Porque tenemos Una o dos semanas Escuchando el tema Ucrania Y nadie recordaba Que el impeachment El primero Que le hicieron A Donald Trump Fue porque Revelaron Una conversación Donde él hablaba Con el presidente De Ucrania Que le decía Mira, pero es que Por aquí Biden Cuando usted Era vicepresidente Nos dijo Que nos iba a cerrar El chorro Si no metíamos Al hijo En la empresa Gacífera O sea, por fin Porque tenemos Dos semanas Ucrania Ucrania Y entonces ya se olvidaron De Omicron Y ahorita es Ucrania 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 Para arriba Ucrania Para abajo Y nadie había dicho Que es que Hunter Biden Que además de ir A cobrar los 50 mil dólares Mensuales Irá a consumir Farlopa Porque el tipo este Lo que tiene fotos O sea, no es un niño Jesús No es un ángel De la corte celestial ¿Verdad? Es un depravado Bueno, pues entonces Ahorita por fin Alguien lo está diciendo Pero es que Lo que está pasando Ahora Vamos a la parte Lo que está pasando Lo que hace Soros Lo que hace Desde hace mucho tiempo Lo hace Rusia Rusia tiene Prácticamente En toda Hispanoamérica Una cosa que se llama Rusia TV Rusia TV Y Irán Que Se quieren Pero no se quieren ¿Verdad? Pero que está más bien En ese bloque de Rusia China Tenía Ya va ¿Qué me van a hablar De guerra híbrida? Si tenían aquí Una cosa que se llama Hispan TV TV Perdón Que no se me pega todavía Pero es que Mire Un señor Que se llama William Lin Yo le recomiendo A estas dos Ignorantes Que veía hace unas noches Una la ministra de defensa Y la otra la señora Ana Pastor Hablando de guerras híbridas Y no saben De qué están hablando Par de ignorantes ¿Verdad? Se le da un señor Que se llama William Lin William Lin Y se pregunta Cuando las tropas americanas Regresan Con el fracaso de Vietnam Dicen ¿Por qué perdimos? Y entonces dice que Para ese momento Que hay cuatro generaciones De la guerra Y la voy a explicar Muy rápido La primera Es la guerra De William Wallace ¿Verdad? Yo le explicaba esto A mis alumnos Con películas El corazón valiente La guerra de la masa Allá hay diez mil Aquí hay cinco mil Y se enfrentan Y se caen a piñazos Y ahí queda uno de pie La guerra de la masa La segunda Es la guerra del fuego Que ni siquiera cambia Con las guerras napoleónicas Y eso cambia Con la invención De la ametralladora De la ametralleta La mejor película Que ejemplifica eso Es El último samurái Que van Esos aguerridos Samurái Con esa broma Y está Y el ejército japonés Le había comprado Unas ametralladoras A los americanos Y tú, 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 tú Y acaban con todo ello La tercera generación De la guerra Es la guerra de la velocidad La Blitzkrieg Que es usar la masa Y el fuego Oportunamente Y con anticipación Un invento alemán Y la cuarta generación Es la guerra De la comunicación ¿Por qué Lin dice esto? Porque los americanos No perdieron Vietnam En Vietnam Los americanos Pierden Vietnam En los Estados Unidos Los americanos Pierden Vietnam En la opinión pública Cuando entonces Que estaban de moda Las grandes cadenas De noticias ABC Fox y broma Empiezan a pasar Imágenes de 10 mil 20 mil soldados americanos Llegando en bolsas negras Generan un movimiento De opinión pública Que termina siendo Que el apoyo A la guerra Se acabe Pero más recientemente Y en esto Es en lo que está En chinos Rusos Hay un trabajo Que nadie nombra Que se llama Guerra Irrestricta De dos coroneles chinos Que se sientan A finales del siglo XX En el 98 A sentarse a pensar Cómo va a ser La guerra china Y lo que menos Tienen previsto usar Son armas de guerra Como las que teníamos Atrás Hace un momento Es guerra económica Es guerra de comunicación Es guerra de drogas ¿Cómo es guerra de drogas? Bueno No es que van a agarrar A los narcos Es que Si tú eres mi enemigo Y tú eres el presidente Yo te voy a llenar Las calles Con drogas Y te voy a tener A toda tu juventud Colocadita Para que nadie Pueda hacer nada Y tu país Se desmoralice Eso Es lo que está sucediendo Eso es lo que hace Soros A través de sus ONG Y eso Es lo que defiende hoy La Unión Europea Es eso Y es la propaganda Es las narrativas Construidas De los grandes medios ¿Verdad? Black Rock Con acciones En A3 Media Y en Media Set Para decirnos Todos los días Lo que tenemos que pensar Cómo lo tenemos que pensar Y si lo podemos hacer O no Eso Es una forma de guerra Y no lo inventaron Ahorita los rusos Ni con este término Que estas dos señoras Trataban de ufanarse Hace unos días Diciendo que sabían mucho De guerra híbrida Eso Es Cómo se hace la guerra híbrida Sí Y del armamento Vemos aquí Lo de siempre Que son las armas convencionales Los tanques En la frontera de Ucrania Etcétera Etcétera Pero Efectivamente Las nuevas armas de la guerra Que las hay Las nuevas armas de la guerra Ya tampoco van a ser esas Ni son esas Porque aparte de Efectivamente El arma cibernética Que te puede dejar Absolutamente destruido Los enclaves Nucleares De una nación Y si efectivamente Se apagan Esos centros neurálgicos Se apaga todo Si te apagan La distribución de la energía Desde el punto de vista digital Nadie tiene nada Y por tanto Tienes un conflicto interno Sin haber hecho Prácticamente nada Simplemente Porque has cegado Esos centros neurálgicos De comunicaciones Pero Hay otras armas Que ya se emplean Se vio por ejemplo En la guerra De En la guerra Del Nogorno-Karabakh Entre Acervallán Y Armenia Que era ¿Cómo acabó Esa guerra En nada De tiempo? Porque fue relámpago Con los drones Los drones Cegaron La antillería Antiaérea De Armenia Y en nada Se acabó El ejército Hoy en día Ya todos los ejércitos Por supuesto El ruso El americano Los británicos Han reconocido Que el 25% De sus soldados Ya son robots Son máquinas Ya sabemos Que hay tanques Que funcionan Por sí mismos Y sabemos que hay Unas nuevas armas Por supuesto Las armas biológicas No nos olvidemos De eso Que eso no se reconoce Nunca Pero existen Las armas biológicas Nadie va a reconocer Que estaba utilizando Armas biológicas Porque ¿Qué son armas biológicas? Son virus y bacterias Ni Pfizer Ni Moderna Lo van a reconocer Tampoco Y luego Las modernas armas Que son indetectables Pero que existen De verdad Que están ahí Y que son armas Sónicas Armas térmicas Armas de microondas Que nadie sabe De dónde sale Te la apuntan a ti O a un grupo de personas Y se quedan todos fritos Y nadie sabe Por qué han muerto O porque Tienen Una enfermedad Pues que prácticamente Les va a dejar Lisiados Durante toda la vida Y eso lo tienen ya Lo tienen los rusos Lo tienen los americanos Lo tienen las grandes potencias Pero tampoco lo van a decir Porque claro En teoría Estas armas No se han legislado Sobre ellas Las armas Hay un tratado De no proliferación De armas nucleares Y también hay un tratado Para la no proliferación De armas químicas Y biológicas De las nuevas armas Las sónicas Las armas de microondas De estas no hay nada Pero ya existen Y ya funcionan Y ahí tiene usted El caso Del síndrome de La Habana Más de Doscientos y pico Diplomáticos Con algunos muertos Y otros Con enfermedades Tremendas De degeneración De todo tipo De estómago Cabeza Cáncer Etcétera ¿Qué es lo que hay detrás? Pues la conclusión Que llegan Los principales especialistas Que han sido Ataques de microondas Con armas de microondas Que usted no lo ve Y le aliquila Que yo lo siente Que yo lo siente Que nos queda muy poco tiempo Quiero que me hable Por el tema de Alemania Alemania ha dicho Que no va a mandar Ni tropas Ni armas A Ucrania Claro Pero porque estamos En el discurso unilateral De Estados Unidos Con su aliado británico Que es lo mismo De siempre Y aquí nadie cuenta Con lo que dicen Los intereses de los europeos Pero Oiga usted Hable usted Con los europeos Y los europeos No sean simplemente Pues unos convidados De piedra Porque claro Vemos que en Estados Unidos Hay muchos intereses Los de Soros Fundamental Y oiga Tengo usted en cuenta Una cosa Que a lo mejor Por esto está El entusiasmo Que tiene tanto Nuestro presidente Del gobierno Con quien se entrevistó La primera persona Que recibió Pedro Sánchez De Moncloa Fue a Soros Y luego cuando fue A Estados Unidos Se entrevistó Con el hijo de Soros Que por eso A lo mejor No quieren dar información Sobre los gastos Que hubo Fue lo que hicieron En aquel viaje Y luego en Bruselas Se reunió con Bill Gates Con todo este mundo Que parece que Que no mandan Pero si que mandan mucho Y Soros manda mucho En Ucrania Y el señor Biden Tiene muchos intereses En Ucrania Y todo eso Es bueno que se sepa También Y luego es bueno Que se sepa Que efectivamente En Europa Pues ahí No sé Pues hay una intención De que este asunto Se pueda resolver Volver por la vía pacífica Y lo que está pidiendo En este caso A Putin Pues lo hemos dicho Pues es que No ingrese en la OTAN Y que bueno Tú no lo aceptes así Como una imposición Pero Hazlo por la vía De los hechos ¿Por qué tienen que ingresar En la OTAN Y por qué tenemos que mandar Nosotros soldados a morir? ¿Quién va a aguantar Que haya 8.000 soldados Españoles muertos Por defender el ingreso De Ucrania en la OTAN? Es que no tiene ningún sentido O por defender Podemos decirlo de otra forma O por evitar Que sea invadida por Rusia Ucrania Bueno Pero Es que Es que la solución está En que si efectivamente Putin lo ha dicho Con mucha claridad Uno Que no ingrese en la OTAN Porque consideran eso Que eso es un gesto De hostilidad Clarísimo Porque es su vecino De toda la vida En donde hay muchísima población Que ha sido rusa Que se sienta rusa Que hablan ruso Etcétera Y por tanto Lo dicen Pues de una forma Que yo creo que Se puede comprender Hasta cierto punto Pero en segundo lugar Es que Usted dice Por contener la invasión Pero si Rusia Putin está diciendo Que él no va a invadir Si eso se produce Por tanto Pues lleguemos a un acuerdo Sobre ese asunto Que es lo que dice Alemania Y que es lo que dicen Otros países europeos Lleguemos a un acuerdo En la mesa Y entonces No habrá invasión Un minuto La dejo Señor Pedrosa Acabamos de dar Con la piedra filosofal La acaba de dar El señor Vera El señor Sánchez Es un sicario de Soros El señor Biden Es un sicario de Soros Por eso ha sido ¿Por eso ha sido tan rápido El envío De la fragata De barcos Y esa posición Casi de machito De los españoles Que aquí estamos nosotros A dejar el resto A defender Ucrania Por esos intereses Ocultos Y espurios De Soros Biden Y Hunter Biden Es que no será La primera vez Que lo diga Pero cuando a mí Me hablan De las ejecutorias De Pedro Sánchez Que uno ya no sabe Porque ya llamarlo Narciso Es redundar ¿Verdad? Y sería de muy poco Nivel ese calificativo Es que Pedro Sánchez No está al servicio De España Ni de Europa Pedro Sánchez Está al servicio De un conglomerado De unas élites Transnacionales Que son Al servicio De esas élites Está también La Unión Europea Con su cara más visible La señora Úrsula Von der Lagen Y vemos declaraciones Tan infelices Como las de este señor González Pons ¿Verdad? Que agarra y dice Que hay que cambiar El gobierno de Polonia Tócate los huecos De la nariz ¿Y usted quién es Para cambiar El gobierno de Polonia? O sea Si se asustaron Los huecos De la nariz Tócatelo Pues señor Pedro Luis Pedrosa Espero que no le toquen Los huecos De la nariz A usted Que tenga buena noche Muchas gracias Gracias Señor Vera Muchísimas gracias Por estar aquí En El Mundo Rojo Y amigos Nos despedimos De todos ustedes Nosotros Como siempre hemos contado La opinión de todos No queremos Ningún tipo de guerra Porque esa guerra Al final Aceptaría A Europa Y seguro Que beneficiaría A intereses espurios Que vienen Del otro lado Del Atlántico Y que están Gestionados Por el sátrapa De Soros Recuerden Sean buenos Que Dios le bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Hasta pronto amigos Y que Dios le bendiga Y que Dios le bendiga